para los que nos visitan por primera vez mi nombre es Gladys y el día de hoy este vídeo está dirigido para las personas que le gustan las plantas pero que tienen poco tiempo para cuidarla aquí te voy a presentar 10 plantas que pueden vivir con poco riego por mucho tiempo tengo 5 plantas de ellas aquí en mi casa y las 5 plantas restantes están fuera en nuestro jardín espero que este vídeo te sirva de guía para seleccionar las plantas que necesitas para tener dentro de tu casa y tu jardín y esta belleza que le muestro encabeza la lista de las plantas de interior que pueden vivir dentro de tu casa con poco riego estuvo en la lista de mis deseos por mucho tiempo ya que solamente tenía la de color negro pero esta planta tienen unos frisomas que acumulan agua y esto le permite que la planta pueda durar mucho tiempo sin riego yo solamente la pulvorizo con un atomizador para mantener la humedad de sus hojas esto que le estoy poniendo es agua en una botella de fertilizante pero esto me ayuda a que estas plantitas siempre tengan sus hojas bien brillantes y gruesas que crecen en forma de plumas lo que le da un aspecto exótico y esta planta se adapta a cualquier ambiente doméstico haciéndola una opción ideal para aquellos que buscan una planta de bajo mantenimiento para el interior del hogar y esta es la planta número 2 que es la sansevieria o lengua de suegra también la renombraron como la dracaena los biólogos y le dicen la espada de santa rita espada de san jorge la planta serpiente bueno tiene muchísimos nombres yo espero que ustedes me dejen en los comentarios como ustedes la conocen pero también quiero decirles que tengo un vídeo que se lo dedico a esta planta se lo voy a dejar por ahí arriba para que ustedes cuando tengan tiempo lo vayan a ver y puedan aprender un poquito más acerca de ella yo tengo alrededor de algunas 12 o 15 macetas de sansevieria porque esta planta es purificadora del aire y por eso yo la tengo en muchos lugares de nuestra casa además que una planta de fácil cuidado hay muchos vídeos acerca de esta planta y yo sé que ustedes van a ver el que yo tengo pero es lo mismo cuidado siempre yo esta es una de las que dura bastante tiempo que yo no le doy riego inclusive muchas veces está reseca reseca y continúa viva esta planta además de que purifique el aire trae mucha belleza lo que son nuestros interiores y en la planta número 3 le voy a mostrar este poto que lo tengo aquí dentro de mi casa es una de las plantitas de interior también que no necesita mucho riego y yo siempre la tengo aquí dentro de mi casa siempre tengo ésta cuando no tengo otra también la tengo fuera de la casa en el jardín en maceta también grande que se me han dado bastante frondosas pero esta planta es muy es muy buena para tenerlo dentro de la casa porque tampoco necesita mucho riego por ejemplo esta que le quiero también mostrar mire si ustedes pueden mirar miren cómo está el sustrato bastante seco porque yo no las riego mucho la planta cuando están dentro de la casa no necesitan tanto riego debido a que el sustrato no se seca así como tan rápido esta es una de las plantas que también yo les recomiendo que ustedes pueden tener dentro de su casa y este poco riego y además como todas las plantas de interior pues ayudan a purificar el aire y esta hermosura de planta que les presento corresponde a la número 4 que tenemos dentro de la casa a esta le llaman beucarnea así trajo en su identificación le llaman ponytail o cola de caballo pata de elefante otra cadena combadina esta planta es otra que puede vivir sin agua por mucho tiempo porque en su base acumula agua suficiente para resistir la sequía y por ende es una de las plantas que les recomiendo si usted tiene poco tiempo para cuidar de ellas dentro de la casa siempre debes atomizar porque ella le gusta sentir esas hojas así humedecida y esto va a permitir que su planta siempre esté hermosa es bastante exótica y tiene estas colas así como rizadita que le da un aspecto exótico a esta bella planta de interior y esta corresponde a la planta número 5 le llaman ceiba de agua cacao bonsai pachira o planta del dinero y es una de las plantas que puede brindar frescura a nuestro hogar y lograr un ambiente natural y acogedor también esta planta la llaman la planta del dinero y cuenta la leyenda que un agricultor de taiwán sumido en la pobreza suplicó a los dioses una solución para mantener su familia un día encontró una planta de pachira en su tierra y asumió que sus plegarias fueron escuchadas logró reproducirla y trenzar sus troncos y despertando el interés de muchos con la ayuda de las ventas el agricultor progresó y se hizo rico por lo cual el agricultor nombró esta planta como el árbol del dinero pero lo que creemos en el dios verdadero sabemos que él obtuvo el dinero porque tomó acción que dio un buen resultado y si llegaste hasta este punto del vídeo solamente quiero pedirte tres cosas número uno que te suscriba número dos que me des un like y número tres que me dejes algún comentario eso me ayuda a conocerte mejor y saber que estos vídeos están cumpliendo con su propósito que es entretenerte y llevar una enseñanza y ahora le tocó el turno a la número seis y en esta ocasión tenemos la planta cinta planta araña mala madre lazos de amor en fin tiene muchos nombres esta hermosa planta pero me gustaría saber con qué nombre la conoces en tu país y esta puede vivir señores largos periodos sin recibir riego puedes tenerla como planta de interior y es la planta perfecta para purificar el aire dentro de tu hogar esta tiene sus raíces en forma de rizomas los cuales acumulan agua y eso permitirá que soporte largos periodos de sequía a mí me gusta tenerla colgada en estos árboles pero cuando la tengas dentro de tu casa asegúrate de que el sustrato no esté tan mojado porque como le dije anteriormente las plantas de interior tardan más tiempo para secar su sustrato dentro de la casa y el número siete corresponde a mis adorables cactus y mis consentidas las suculentas ellas soportan largos periodos sin riego y pueden morir si tienen abundante agua hay algunas suculentas y cactus que requieren de menos riego pero en regla general estos pueden vivir periodos prolongados sin una gota de agua son plantas que puedes usar para el interior de tu casa siempre y cuando la tenga en lugares donde haya fuente de luz y no tienes que preocuparte por mucho riego muy a menudo porque ellas acumulan bastante agua en sus hojas lo que la hacen ideales para aquellas personas que disponen de poco tiempo hay diferentes variedades de cactus y suculentas asegúrate al comprar una de estas plantitas que se adapten mejor a tu clima y tu estilo de vida en mi caso mis cactus y suculentas las llevo de vez en cuando para decorar mi casa ya que en mi estado suele llover mucho y para que mis plantitas no se pudran las llevo al interior cabe destacar que en el lugar donde las coloco hay bastante fuente de luz y en la número 8 tenemos la preferida de mi jardín y se trata de la bugambila muchos le llaman veranera, santa rita nosotros los de república dominicana le llamamos trinitaria déjame saber en los comentarios cómo conoces a esta espectacular planta y esta es otra de las plantas que puede vivir por largos periodos sin agua es más, ella cuando no recibe riego se estresa y da mucho más floraciones es una planta leñosa que puedes cultivar en macetas y la puedes tener en tu terraza como enredadera y a ella le gusta el sol pleno es una planta que crece desmedidamente y otro dato muy importante a ella no le gusta la poda le gusta apoderarse del terreno para desplegar su espectacular belleza y en el número 9 de las plantas que pueden vivir con poco riego tenemos la rosa del desierto también llamada como flor del desierto buque de novia árbol de sauce rosa de invierno déjame saber en los comentarios con qué nombre la conoces y esta planta puede vivir largos periodos sin riego ya que acumula agua en su tronco y en sus tallos es una planta de exterior de espectacular belleza y existe en diferentes colores y variedades si tiene mucha agua en su maceta sus hojas pueden tomar un color amarillo por eso es mejor mantenerla con el sustrato seco y hacer riegos esporádicos y para cerrar con broche de oro el número 10 corresponde a la peperomia esta es otra planta que puede vivir sin mucho riego ella tiende mejor a morir por pudrición por exceso de riego que por falta de él ella acumula agua en sus hojas y en sus tallos por la que la convierten en una planta para personas que disponen de poco tiempo para regar sus plantas las hay en variedades verdes variegadas y de diferentes colores la puedes usar como planta de interior o la puedes sembrar directamente en la tierra si quiere una rápida propagación de esta hermosa planta y si llegaste al minuto 12 agradezco que hayas visto el video completo y si te gustan las plantas de interior en la pantalla final te dejo el tour del video que hice por mi terraza recuerda que cada miércoles publicamos nuevos contenidos